Muy buenas maníacos y maníacas del fitness, bienvenidos un día más a mi canal Esto es Fitness for All y para los nuevos que estáis aquí, yo soy Dani Hoy os vengo a hablar de un tema muy recurrente cuando empezamos una dieta en el gimnasio Y es la famosa comida trampa Hoy os voy a hablar de qué es la comida trampa, qué beneficio nos aporta y cómo se hace la comida trampa No sin antes pediros que si os está gustando el contenido que estoy subiendo Apoyéis a esta comunidad de maníacos y maníacas con la suscripción Dándole a la campanita porque si no YouTube el tío dice que no te quiere notificar Y si te gusta el vídeo le des un like porque así soy yo que este contenido te gusta y hago más del mismo estilo Así que chicos, sin más dilaciones, pasemos con el vídeo de la comida trampa, vamos allá Maníacos, como os decía, cuando entramos en el gimnasio y empezamos con dieta Aparece el famoso término de comida trampa La comida trampa no es más que un día en el cual nos saltamos una de las comidas Y hacemos una pequeña trampa Comemos lo que nos sale del bolo Para desestresarnos de esa dieta que estamos llevando Que por cierto, yo hice mi comida trampa, te la voy a dejar por aquí Para que luego vayas y veas la panzana de sushi que me pegué Como decía chicos, la comida trampa solamente es una comida que hacemos para desestresar el cuerpo Está claro los beneficios que esto puede aportar, sobre todo a nivel psicológico Estamos toda la semana llevando nuestra dieta y esto nos da como un pequeño plus de vitalidad, de energía para poder seguir continuando Pero no es solamente a nivel psicológico los cambios que se producen en nuestro cuerpo Sino a nivel fisiológico también Por un lado, aumentan las hormonas T3 y T4 que son las encargadas de aumentar nuestro metabolismo Pasando de esta forma de un metabolismo un poco ralentizado debido a ese déficit calórico que estamos haciendo A un metabolismo un poco más acelerado De esta forma, el cuerpo no se queda rezagado en la quema de calorías Ya sabéis que cuando pasamos mucho tiempo en déficit calórico El cuerpo relentiza, entra en un modo de ahorro de batería para ahorrar el máximo de energía Y comienza a no tirar tanto de la grasa, cada vez nos cuesta más ¿Cuántos de vosotros nos ha pasado? Que al principio habéis perdido peso muy rápidamente Y después el cuerpo se ha estancado Para eso nos sirve esa pequeña comida trampa Pero todavía hay más Por otro lado, también aumenta la concentración de leptina Leptina es la hormona que se encarga de la saciedad Al tener más concentración de esta hormona Gracias a esa comida trampa Nos vamos a mantener más tiempo saciado Y menos ansiedad nos va a suponer proseguir con nuestra dieta Por otro lado, también nuestro metabolismo va a mejorar esa absorción de los carbohidratos Mejorando el transporte de la glucosa a nuestros músculos Esta pequeña aceleración o este pequeño avance O este pequeño punto que se da en nuestra dieta Se le suele llamar set point Es una forma de que nuestro organismo se mantenga siempre acelerado Y activo para la quema de grasa Pero ahora vamos a ir a cómo se debe hacer una comida trampa Habéis escuchado bien Una comida trampa Cuando hablamos de una comida trampa, chicos Estamos hablando de una comida trampa No estamos hablando de un día trampa Ni de dos días trampa Ese es el error que cometen todas las personas O la mayoría No vamos a decir todas porque habrá gente que lo haga correctamente Una comida trampa Se está refiriendo simplemente a una comida en el día El error que comete mucha gente es que de lunes a viernes está llevando correctamente su dieta Y llega el fin de semana y piensa que el fin de semana es para comida trampa durante todo el día Tanto sábado como domingo Y eso es un error garrafal porque tiras por la borda toda la dieta que has llevado los días anteriores Cuando estamos haciendo una dieta Nosotros siempre le damos preferencia a las grasas buenas y a las proteínas Y los carbohidratos lo bajamos En esa comida trampa lo que vamos a hacer es dar preferencia a los carbohidratos Y no tanto a las proteínas y a la grasa Recordad que es solamente una comida trampa Y como recomendación tiene que ser alta en carbohidratos Os preguntaréis, Dani, ¿por qué? Pues muy bien, aquí está Dani para responderos el por qué Pues simplemente porque los hidratos de carbono son los encargados de aumentar la saciedad en nuestro organismo Y los encargados de tener esa aceleración en nuestro metabolismo Mejorando así el propio metabolismo de los carbohidratos en nuestro organismo Es esto que con las grasas no se produciría Es decir, que si nos gusta comer saludable como es mi caso Que yo suelo comer saludable durante toda la semana No me cuesta trabajo porque es, como he dicho en el vídeo del sushi Mi estilo de vida Sí que podemos introducir pequeños, vamos a decir, chucherías O pequeñas comidas trampas Siempre y cuando esté dentro de lo que es nuestro balance energético Y cuadrado con nuestros macronutrientes De hecho, tengo un vídeo que hablo de cómo hacer déficit calórico O superávit calórico Con una aplicación en la cual te va a decir Cuál es tu balance energético Y cómo cuadrar tu macronutriente Que prácticamente te lo hace toda la aplicación Si no sabes qué vídeo es, te lo dejo aquí Para que luego lo veas Si quieres adelgazar o aumentar masa muscular Te interesa el vídeo Chicos, si sabemos todo esto Nosotros podemos, por ejemplo, un martes, un miércoles, un jueves Comernos si queremos un Big Mac Que si está cuadrado dentro de nuestro balance No tendríamos ningún problema Esto se conoce como dieta flexible Un último comentario Cuál es el mejor día para hacer esta comida trampa O la mejor hora para hacer la comida trampa En cuanto a las horas, da igual cuando hagas tu comida trampa No hay algo que diga Mira, lo tienes que hacer por la mañana O al mediodía, o en la merienda, no La hora exactamente, da igual Lo que sí suele hacer la gente En referente al día Es hacerlo en los fines de semana Yo personalmente No aconsejo hacerlo en los fines de semana Que es cuando no estamos entrenando Yo lo metería, por ejemplo Un día en los cuales yo tendría entreno Haría esa carga de carbohidratos Para luego irme al gimnasio Con los niveles de glucógeno a tope Bien, maníacos y maníacas del fitness Esto es todo lo que os quería comentar Sobre la comida trampa Espero que os haya quedado claro Si tenéis alguna duda Abajo tenéis los comentarios Que me las podéis hacer Si os ha gustado el vídeo Chicos, pues agradezco Esa suscripción La campanita Para que Maníacos Youtube Os notifique Que muchas veces Ni notifica si no le dais a la campanita Y si os ha gustado el vídeo Dadle like Porque así sé yo Lo que os gusta o no os gusta Para que sigamos Creando vídeos en la comunidad Así que sin más chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao